Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver intuición magnética, flujo magnético y la importancia que tiene dentro del electromagnetismo. Primero déjame mandarle un enorme abrazo a la gente de México que nos sigue, nos deja mensajes tan lindos en el canal y también un gigantesco abrazo a todos nuestros hermanos de la querida Uruguay, a la querida República Oriental del Uruguay y para ello va dedicado este video. Bueno, vamos a ver, acá tenemos un bobinado con una determinada cantidad de espigas. Está sometido a un campo magnético que tiene una inducción magnética B que vale 0,2 por 10 a la menos 2 Tesla. Bueno, en primer lugar déjame contarte, suponete que este sea el campo magnético, ¿no? Este sea el campo magnético. El campo magnético, la inducción magnética es un vector, ¿eh? El área, la sección transversal del bobinado, también la consideramos como un vector y le vamos a llamar vector S. Bueno, el vector tiene como módulo el valor del área y como dirección la perpendicular al área. Bueno, resulta que el flujo magnético, que lo vamos a llamar con la letra phi, es el producto escalar entre el vector inducción magnética y el vector sección. O sea que sería el módulo del vector inducción magnética por el módulo del vector sección por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Bueno, claro, en este caso es muy sencillo, ¿por qué? Porque el campo magnético, la inducción magnética B, es perpendicular a la sección transversal del bobinado, con lo cual el ángulo es entre la sección y la inducción magnética es cero. Cada vez que la inducción magnética B es perpendicular a la sección, está a 90 grados, ¿no?, de la sección de la espiga del bobinado, el ángulo es cero. Con lo cual, a nosotros nos queda muy sencillo la determinación del valor del flujo magnético, que es B por área, B por sección transversal, directamente porque el coseno de cero es uno. Y acá B y S son los módulos de la inducción magnética y del área. Bueno, a ver, cuando multiplicamos la inducción magnética por el área, vamos a multiplicar una cantidad en Tesla por una cantidad, por favor, en metro cuadrado. De esta manera, el flujo magnético nos va a dar en Weber. A ver, fíjate que la sección transversal del bobinado es 10 centímetros cuadrados. Vamos a tener que pasarla a metro cuadrado. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? 10 centímetros cuadrados, yo necesito que, bueno, que desaparezca el centímetro y desaparezca a su lugar el metro. Entonces, ¿vos qué haces? Colocás una relación conocida entre centímetro y metro, la que te acuerdes, qué sé yo, no sé, ponele, ojo, centímetro abajo, metro arriba, ponele, un metro, un metro son 100 centímetros, ¿no? Un metro son 100 centímetros, pero claro, esto es al cuadrado, así que todo esto es al cuadrado y vamos a ver cuánto nos da. Claro, de esta manera, fíjate que acá nos queda metro cuadrado y centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va a cancelar. Bueno, nos queda 10 dividido 100 al cuadrado, básicamente, ¿no? Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Y nos da 1 por 10 a la menos 3, ¿eh? O sea que la sección transversal es 1 por 10 a la menos 3 y ya me da en metro al cuadrado, ¿eh? Fíjate qué sencillo, ¿eh? Un metro son 100 centímetros, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Lo elevamos toda esta relación al cuadrado porque estamos convirtiendo centímetro cuadrado a metro cuadrado. Pero, bueno, ¿qué ocurre, chicos? Cuando hay una modificación, ya sea en la inducción magnética o en la sección, en la sección generalmente lo que ocurre es un cambio en el ángulo, ¿eh? Cuando las espigas se mueven, hay cambio en el ángulo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se produce la variación del flujo. Y la variación del flujo es fundamental que la puedas determinar con precisión porque es la que te va a definir después la FEM inducida en el bobinado, el voltaje que se va a inducir de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz. Bueno, a ver, en el caso nuestro es muy sencillo. Queremos determinar cuál va a ser la variación del flujo. Bueno, la variación del flujo, fíjate que acá se mantiene constante la sección transversal de la bobina y también se mantiene constante el ángulo que forma el vector inducción magnética siempre perpendicular a la sección, así que se mantiene constante el ángulo. Lo único que cambia aquí, vamos a ponerle variación delta B, lo que va a cambiar es la inducción magnética por la sección. Bueno, a ver, fíjate que acá tenés una inducción magnética final y una inicial, es decir, la bobina estaba sometida a 0,2 por 10 a la menos 2 Tesla y finaliza sometida a 0,5 por 10 a la menos 2 Tesla. O sea que vamos a poner D2 restado B1 como variación de la inducción magnética multiplicada la sección transversal. Bueno, así, dadas las cosas, la variación de flujo va a ser. Bueno, coloquemos el valor de B2, es 0,5 por 10 a la menos 2 y esto está en Tesla, menos 0,2 también por 10 a la menos 2 y también está en Tesla. Esta es la variación de la inducción magnética B. Y multipliquemosla por la sección transversal que es 1 por 10 a la menos 3 metro al cuadrado. Claro, Tesla por metro cuadrado es lo que nos da Weber, la unidad de flujo en el sistema internacional de medidas. Bueno, a ver, 0,5 restado 0,2 es 0,3, o sea que la variación de flujo va a ser 0,3 por 10 a la menos 2 Tesla multiplicado 1 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Creo que en mi calculadora hace falta porque fíjate que acá 0,3 por 1 da 0,3 y con respecto a la potencia de igual base, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 podemos directamente sumar los exponentes. Si a menos 2 le sumo menos 3 me da menos 5, ¿no? O sea que acá nos queda por 10 a la menos 5 y ya te dije, Tesla por metro cuadrado y a eso lo llamamos Weber. Y ahí tenemos la variación del flujo del campo magnético que es fundamental, te vuelvo a repetir, si vos no tenés en claro cómo varía el flujo magnético respecto del tiempo vas a tener enormes dificultades para determinar luego la fe que se induce en el bobinado por variación del flujo magnético. Bueno, espero que este video haya sido claro y útil para vos, pero vos que seguís el canal sabés que yo contesto, vos me mandás un WhatsApp y sabés que te contesto, entonces prohibido quedarse con dudas, mirá, si algo no se entiende me mandás un WhatsApp, Ricardo quisiste acá, Ricardo quisiste allá, Ricardo no te entendí esto, me lo podés explicar de otra manera y vamos a hacer lo posible para que el conocimiento llegue y realmente esto sea un aporte para que afiances tus conocimientos en matemática, en física y en química. Bueno, gente linda, gracias por estar del otro lado, gracias por elegir este canal para tus actividades de estudio y nos vemos a vez cuando, ¿no? En el próximo video. Chau, chau.